Tengo a esas zorras muy pendientes de mí Me rodeo de pinochos, lo sé por su nariz Yo nunca dije una mentira inmortalaya Yo siempre de ciudad más que de playa No escucho sus poesías porque no me dicen nada Últimamente la tengo preocupada Porque estoy pensando solamente en curro Pa' poder pagarle un viaje a Praga Entiende que lo haga En 25 hay curro y me joder alquiler Se saben más mis dramas que los de su mujer Alguna puta rata me debería agradecer Porque no eran ni una mierda hasta el día que les nombré Nada de G, yo soy tu chef Tenemos nuestra hinchada como el Dinamo de Kiev Tenemos alguna mierda pendiente de resolver No muerdas las manos de quien te dio de comer Tengo tiempo queriendo llorar, mi vida habla por sí sola Ya no me quedan lágrimas viendo pasar las horas Buscando restos de ella Enganchado a la misma droga de toda la vida Soy ese hijo de puta que te hizo alguna vez feliz Mientras todos observan el trono El trono me observa a mí Sé que no parece difícil llamarte Ya no cuento el dinero, lo hacen por mí No llores por mí, no lo merezco No sé por qué es tan complicado admitir que te extraño Demasiado negro pa' esos blancos Demasiado blanco pa' esos negros Tu punto favorito De lo nuestro solo quedan restos Ya no quiero el primer puesto Deberíais de sufrir mínimo lo mismo que sufro yo Que alguien me quite lo bailao No llores por mí